Las abejas, esenciales para nuestra alimentación y ecosistema, están disminuyendo peligrosamente. Un tercio de lo que comemos no existiría si desaparecieran, pues 80% de las plantas con flores son polinizadas por las abejas, abejorros o mariposas. Pero desde hace 15 años, la cantidad de colonias de abejas melíferas disminuye misteriosamente. Desde 2007, la tasa de mortalidad invernal de las colonias de abejas de miel es de entre 10 y 30% anual en algunos países y de hasta 40% en Bélgica y Suecia. Las causas son múltiples. Los pesticidas, varios parásitos mortales, entre ellos la barroa, y la reducción de la variedad de plantas con flores. Los expertos acusan de ello a la expansión del monocultivo, que tiene como consecuencia la disminución de los recursos nutricionales de las abejas y su sistema inmunológico. La abeja vive en promedio varias semanas en verano y varios meses en invierno y la reina entre 1 y 5 años. Para producir un kilo de miel, deben visitar millones de flores. Las abejas se comunican a través de sus feromonas. Su olfato en particular interesa también a los investigadores para detectar explosivos o drogas.